Y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa menestra de plátano verde con maní. Comida ecuatoriana y comida manama. Tiene pocos ingredientes. No olvides acompañar esta deliciosa menestra con alguna proteína. Así que sin más, empezamos. Entre los ingredientes tenemos maní en pasta, sal, también comino, orégano si quieres, cilantro, opcional. Por supuesto los plátanos verdes, en esta ocasión tres, que salen cinco porciones, cebolla y pimiento. Obviamente lo que primero vamos a hacer es lavar los plátanos y luego los vamos a pelar. Como ves allí, hacemos un corte en esta dirección. Y luego poco a poco vamos sacando la cáscara. El plátano mancha, así que de veras, inmediatamente lavarte tus manos. O también puedes utilizar una funda o unos guantes para que los peles. Pero como yo hice el tutorial, quería enseñarte exactamente cómo es que se pelan. Entonces ahí deshojamos de un lado y luego del otro lado. Una vez que tengamos los plátanos listos, regresamos a realizar el siguiente paso. Cortamos lo que es el pimiento, la cebolla y ya tenemos nuestros plátanos también. Luego vamos a llenar nuestra olla con aproximadamente la mitad de agua. Hay dos maneras de poner el maní. La primera es ubicándolo en la olla y con las manos mezclarlo con la cuchara. Pero yo te voy a enseñar otra técnica. Lo mejor es ubicar el maní en la licuadora con el agua. O quizás puede ser menos agua, luego le pones más agua a la olla. Licuamos el maní y luego lo llevamos a hervir. Perfecto, ahí lo estamos licuando. Aquí termino de agregarlo a la olla, luego agrego el pimiento, luego agrego la cebolla y en el orden que sigue son los plátanos. Yo los corto a la mitad para que luego sea muy fácil majarlos, triturarlos. Luego le ubico la sal. Si tú quieres también el comino aquí, yo se lo echo más adelante. Luego tapamos por aproximadamente 10 minutos. Tienes que tener cuenta la ministra, es decir, observarla porque el maní suele subirse. Entonces aquí lo viramos. Aquí yo le voy a agregar el comino y también el consomé de pollo que lo dije al inicio. Luego de esto volvemos a tapar. Revolvemos y esperamos 15 minutos más. Cuando haya pasado media hora es momento de sacar la cebolla y el pimiento porque ya no lo necesitamos. Y a su misma vez los verdes, pero con los plátanos el procedimiento es diferente. Los podemos amasar con un rodillo o los podemos triturar. Lo importante es que nos quede una masita súper, súper que suave para que la menestra quede muy sueltecita. Así que yo no tengo rodillo, pero tengo esto que también me va a ayudar para irlos aplastando. Recuerda, la masa debe quedar muy suavecita. Esta es la textura de la masita, así debe quedar de sueltecito. Luego lo vamos a colocar en la olla, porque obviamente esta es el agüita de maní condimentada que nos sobró. Y lo mezclamos muy bien. Es importante también, si tú quieres que no quede tan grumosa, poder ayudarnos con un molinillo y luego molinear nuestra menestra para que nos quede mucho más sueltecita. Luego de esto procedemos a tapar y dejamos que la menestra espese y finalice aproximadamente unos 5 minutos más. Tapamos. Aquí ya dio su último hervor. Mira, está súper que linda. A mí sí me gusta que queden algunos grumitos de verde y está súper espesita, súper rica. Aquí ya tengo el arroz y voy a servirla. Mira, arroz blanquito caliente y colocamos la menestra. No olvides, también puedes echarla allí si la han trito o cuando esté en la olla, como tú quieras. Es importante también que lo acompañes con una proteína. En esta ocasión yo tengo huevo frito, pero tú puedes acompañarlo con pollo, con carne o con lo que tú quieras. Es sana, natural, no tiene grasa y está deliciosa. Y después de un día de entrenamiento, espectacular. Así que te quiero mucho. Gracias por verme y no olvides suscribirte y seguirme a través del Instagram que estoy como Silvia Ecuador. Un beso y muchas gracias.